En instantes Tom y Jerry, seguido por los Pica Piedras en Cartoon Network ¿Sabían que el T-Rex murió hace 60 millones de años? ¿Y los dientes duran tanto? Los míos sí, porque uso colgate con floduro y calcio Es colgate con su fórmula de floduro y calcio, Juan Imaginen que estos son los ácidos que causan caries Colgate combate estos ácidos y ayuda a hacer los dientes más resistentes a la caries Usen a diario colgate y los tendrán más fuertes Y en dientes duros... ¡No están caries! Confía en Colgate, máxima protección anticaries ¡No están caries! ¡No están caries! Octubre es el mes de Scooby en Cartoon Network Octubre es el mes de Scooby en Cartoon Network Octubre es el mes de Scooby en Cartoon Network Octubre es el mes de Scooby en Cartoon Network Octubre es el mes de Scooby en Cartoon Network ¿Por qué el coyote sigue comprando en Acme si todos los productos terminan volviéndose en su contra y haciéndolo volar con los aires? ¡Excelente finalización! ¿Cómo es que un canario de 100 gramos puede levantar un yunque de 3.000 kilos? ¿Qué pasaría si Box Bunny se equivocara y saliera por la China? ¿Por qué ustedes nunca se la estiman? ¡Bueno, no porción! ¡Aquí asistia! ¡Mucha flexibilidad! ¡Silestre! ¿Qué haría si algún día atraparas a Piolín? Le devolvería su billetera a la que perdió hace 7 años Vilma, ¿has oído doblar sobre lentes de contacto? Mujer maravilla, si tu avión invisible es realmente invisible, ¿cómo lo puedes encontrar? ¿Dónde puedo comprar ese tónico capilar? ¿Qué come silvestres y nunca atrapa Piolín? Cartoon Network Tú tienes preguntas, eso es comprensible ¿Cómo es que Tass nunca se marea? ¿Dónde está, Tass? Estamos de vuelta con Matt, Tom y Jerry por Cartoon Network Continuando Cartoon, Cartoon El próximo Qué señoras tan bonitas, ¿cierto? Primera fila Sí, jefe ¿Podrías hacerlo mejor? ¡Eh, muy bueno! Señores Renovación de licencias de superhéroe Formen una fila a la derecha Renovación de licencias de talk show a la izquierda No se necesita ser genio para entender ¡Gracias! ¿Qué dijo? Aquí no hay ningún bufé Nuevos episodios del Fantasma del Espacio El sábado a las 2 y media de la noche Por Cartoon Network ¡Vota, TUN! Conectete a Cartoon Network LA.com Y vota por el show que quieres ver todos los sábados ¡Pero cuidado! Los cartoons harán cualquier cosa por ganar El sábado a las 15 Por Cartoon Network Berman En Un café, por favor Berman Una emboscada a un auto que llevaba nuestro radar secreto y ¿Pasa algo, Balcón 7? ¿Estás seguro de que se puede sentar así en el tablero? ¿Vengador? Siempre está a mi lado Sus garras están al lado del botón del juicio final ¡Es peligroso! Conterías Está completamente entrenado para usar el tablero Observa Vengador Quiero un café Anda ¡Tú puedes hacerlo! Dale a Berman un café ¡Berman! ¡Berman! Le dije que Vengador nunca ¡Berman! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!